... Comenzamos el repaso a la actualidad agraria... ...una semana más y ya van más de dos... ...la información está protagonizada... ...por las protestas de los agricultores en todo el país... ...los tractores han vuelto a dejarse ver... ...por numerosas carreteras de España... ...y por el centro de ciudades como Málaga o Madrid... ...de hecho la capital de España ha acogido... ...una de las principales acciones... ...desde que se desató la ola de protestas... ...hasta 500 tractores llegaron al centro de la ciudad... ...arropados por miles de agricultores... ...que pidieron soluciones al campo... ...hubo momentos de tensión... ...cuando un grupo de manifestantes... ...intentó saltar un cordón policial... ...para llevar la protesta hasta el Paseo del Prado... ...resultando heridas 10 personas... ...entre policías y manifestantes... ...estuvo organizada por la Organización Agraria Unión de Uniones... ...y su coordinador Luis Cortés... ...defendió esta acción de protesta... ...porque cree que las medidas anunciadas por el gobierno... ...no son suficientes. ...es una medida de maquillaje... ...que en modo alguno... ...va a impedir... ...que sigamos importando Paseo III... ...como competencia leal... ...que la política agraria sea de verdad... ...política agraria... ...y que no sigamos vendiendo a pérdida. También en Córdoba se vivieron momentos de tensión... ...entre los agricultores y la Policía Nacional... ...son ya más de 14 días de protesta... ...y los cortes de carretera... ...o los bloqueos a centros logísticos... ...como puertos no cesa... ...desde el gobierno... ...el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación... ...Luis Plana, prepara ya su asistencia... ...este próximo lunes al Consejo de Ministros en Bruselas... ...se antoja crucial... ...para abordar toda la demanda de los agricultores europeos... ...el ministro cree que hay que escucharlo. Efectivamente, los agricultores y ganaderos quieren ser escuchados... ...y de eso nos vamos a dedicar el próximo lunes en Bruselas... ...en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea... ...ese es el mensaje que quiero transmitir... ...el gobierno está por supuesto escuchando, trabajando... ...e intentando dar respuesta a todos estos temas que se puedan hacer. El encuentro de Bruselas coincide con otra trastorada... ...convocada por las organizaciones agrarias... ...Azaja, COAG y UPA en Madrid... ...pretenden alzar su voz... ...para pedir una política agrícola y medioambiental... ...más flexible, menos burocracia... ...y unas relaciones comerciales más justas. Esta semana hemos conocido cifras importantes... ...sobre el comportamiento del sector agroalimentario en 2023... ...datos positivos como el máximo histórico... ...de las exportaciones de alimentos y bebidas... ...que superaron los 67.000 millones de euros... ...que impulsaron una subida anual del 14,5%... ...del superávit del comercio agroalimentario español. También hemos conocido que las ventas de la industria alimentaria... ...crecieron más de un 8% anual en 2023... ...una subida que se sitúa en el 6% en el caso de los fabricantes de bebidas. Y en la restauración, el último informe del INE... ...ha determinado que los bares y restaurantes... ...siguen mejorando su negocio... ...en concreto un 10,6% en el último año. Esta semana también hemos conocido un dictamen... ...de la Organización Mundial del Comercio... ...sobre los aranceles a la aceituna negra española. El informe determina que Estados Unidos... ...no está aplicando correctamente... ...la reducción de dichos aranceles... ...a los que este mismo organismo le obligó en 2021... ...una decisión que parecía el fin de un conflicto... ...que se remonta a 2018. Sin embargo, hace un año Estados Unidos redujo... ...pero solo parcialmente sus aranceles. A efectos prácticos bajaron desde el 35% hasta el 31%,... ...algo que la Unión Europea consideró insuficiente. El Club Comunitario reclamó a la Organización Mundial del Comercio... ...y le ha dado la razón. Bruselas ha pedido a Estados Unidos que cumpla este nuevo dictamen... ...mientras que los exportadores españoles esperan aranceles compensatorios... ...por los costes asumidos en todo este tiempo. Y cerramos esta semana de movilizaciones... ...hablando de una bebida sagrada en México, el tejuino. Elaborada a base de maíz fermentado... ...esta bebida surge de un proceso artesanal... ...cuya receta se ha adaptado a lo largo del tiempo. El tejuino ha pasado entre al menos cuatro generaciones... ...de un puñado de familia en Guadalajara, capital de Jalisco... ...y ahora atraviesa una nueva racha de popularidad. Por ello los comerciantes mexicanos buscan proteger este producto... ...que según las comunidades indígenas tiene propiedades medicinales. Es considerada una bebida indispensable... ...en la gastronomía callejera de Guadalajara... ...e incluso un referente turístico. Este producto sagrado también se recomienda... ...para curar la resaca de un día de fiesta. Con esta información nos despedimos... ...volvemos la semana que viene. ¡Gracias!